Este pasado fin de semana, Club de Espelología Alto Guadalquivir de Villacarrillo ha estado en la localidad onubense de Aracena para asistir a la tercera prueba del primer torneo andaluz de Spring Sub-18, celebrado conjuntamente con el tercer encuentro de Escuelas de Federación Andaluza de Espelología 2022. En este encuentro han sido un total de seis deportistas villacarrillenses pertenecientes al CEAG que han logrado realizar muy buenos tiempos en la competición, lo que les ha valido cosechar dos medallas de oro, dos de plata y una de bronce. Destaca la exitosa participación en el global del torneo compuesto por un total de tres citas, por lo que en la entrega de trofeos finales a las mejores puntuaciones, tres de los ocho premios otorgados han tenido como destino deportistas del club villacarrillense CEAG. Es digno de mención que también el equipo jiennense ha resultado campeón del trofeo al Club Andaluz con mayor puntuación total acumulada según la participación y los resultados de las tres pruebas, alzándose como líderes del ranking en este campeonato Spring Andaluz. Ha sido un fin de semana muy completo, aseguran. En la jornada del sábado los asistentes de la expedición pudieron realizar la travesía de la Cueva del Guerrero y participaron en una gincana de circuitos en una cantera cercana de origen romano. Por la tarde visitaron la espectacular Gruta de las Maravillas de Aracena y por último asistieron a una cena de convivencia para finalizar en lo que colifican desde el club como un gran día. Gracias por ver el video.